Érase una vez un osito que visitó a su amigo doctor porque le dolía mucho la pancita. ¡Osito! Tu estómago está muy inflamado. ¿Qué has comido últimamente? Ah, pues... pues todas las frutas que me da mi mami. ¡Mmm! Son deliciosas. ¡Ah! Ya veo. ¿Y también has comido las verduras? Ah, sí. Sí, sí, doctor. Todas, todas. Mi favorita es esa que parece arbolito. Se llama brócoli, osito. Sí, ese, ese. Brócoli. Muy bien, osito. Te felicito. ¿Y qué hay de los dulces? ¿Te los terminas todos? ¡Ay, sí! Hasta chupo las envolturas. Cuando mi mami no me ve, los saco de mi escondito secreto y me los como todos. ¿Lo ves, osito? Comer demasiados dulces es malo para tu estómago. ¡Ay, sí, doctor! ¿Pero puedo comer aunque sea uno? ¡Claro, osito! Uno de vez en cuando está bien. Desde entonces, el osito no ha vuelto a tener dolor de pancita. Traducido por Marie Arias